Música Buenos días, vamos a comenzar el devocional de esta mañana Buscando en Primera de Pedro, en el capítulo 1 Vamos a comenzar por el versículo 17 Empezamos Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación La palabra del Señor es que viene cortante Y transforma y toca el corazón y te remueve Y la estás leyendo y te está hablando directamente a tu corazón Y nos está diciendo que si estamos invocando a Dios A Aquel que no hace acepción de personas Que Él va a juzgar la obra de cada uno Que no nos olvidemos Que andemos en el temor de Dios Todo el tiempo de nuestro caminar Porque nosotros no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir Que la hemos recibido de nuestros padres No hemos sido rescatados con oro ni plata Sino con la sangre preciosa de Jesucristo Eso no tiene precio Nosotros tenemos la vida eterna En esta mañana yo os quiero animar Y os quiero recordar esta palabra Cómo hemos sido rescatados Cómo el Señor nos ha salvado Y nos ha cambiado nuestro lamento en baile Cómo el Señor ha pagado esa sangre preciosa Ese sacrificio en la cruz Que no se nos olvide El orar siempre El decir Señor que no se me olvide Y conducirnos todo el tiempo de nuestro caminar Con el temor de Dios Sabiendo que hemos sido rescatados Con la sangre preciosa de Jesucristo Que el oro, la plata Esas cosas son vanas Que de verdad nos centremos en el Señor En las cosas que verdaderamente importan Y cómo Dios nos ama Cómo Dios entregó a su Hijo Unigénito, el único que Él tenía Por amor a nosotros Vamos a empezar con ánimo Con gratitud en nuestros corazones Con fuerza La fuerza del Señor Porque Él renueva nuestras fuerzas Y vamos a orarle en esta mañana Con tantas ganas De que Él siga Hablándonos a través de su palabra Y de su Espíritu Santo Vamos a orar Señor, muchísimas gracias Dios mío Por tu palabra Señor Porque hemos sido comprados Con tu sangre preciosa Señor Jesús Ayúdanos a poder andar Todo el tiempo de nuestra peregrinación Señor A poder andar con temor Señor Sabiendo que hemos sido rescatados Y comprados Con tu sangre preciosa Dios mío Muchísimas gracias Señor Bendice a cada persona Que nos está oyendo Señor Que tu palabra llegue a los corazones Dios mío Y que podamos Señor Tener ánimo hoy Y gozo para ti Señor Muchísimas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén